Este es el primer encuentro de Centro de Historia del Valle, Cauca y Nariño. Se programarán actividades para celebrar el Bicentenario. Este será el primer encuentro de Academias y Centros de Historia, el cual reunirá a personalidades del Valle, Cauca y Nariño. Este encuentro de hoy es de los más importantes que ha estado en el departamento del Valle del Cauca. Tener la capacidad de reunir a Academias de Historia del Departamento del Valle, de Nariño, del Cauca. Academias como la de Palmira, de Uga, de Florida, de Cartago. Es primera vez que se realiza este encuentro y es muy importante, porque nosotros estamos con el propósito de rescatar la historia y hacerla nuevamente, porque ha habido una cantidad de errores a través de los historiadores anteriores y que se están renovando, se están rescatando, se está mostrando la verdad. Esa es la importancia de este acontecimiento de hoy, que hay unos conferencistas extraordinarios, que vayan con unas ponencias que son para que la gente se dé cuenta de lo nuevo que está haciendo la investigación histórica. Además se busca resaltar y reconocer la historia de Tuluá y el Valle del Cauca. Decir qué es el valle, de dónde viene, desde qué momento fuimos departamento. Nosotros en 1910 se nos dio la categoría de departamento. Entonces el valle, este es el Gran Cauca, nosotros pertenecimos al Gran Cauca, pertenecíamos y también hubo una oportunidad que pertenecimos al Gran Cauca, este departamento del Valle de Nariño, a Antioquia. Después nos separamos nuevamente de Antioquia y reingresamos al Gran Cauca. Y cuando ya se vino las divisiones departamentales de este valle del Cauca, hubo departamento de Buga, departamento de Cali y el departamento de Cartago, que tuvo poca duración. Ya en 1910 se juntaron ya lo que es Cali y Buga para hacer un solo departamento. Desde ahí nacimos nosotros como entidad territorial. El historiador de la Villa de Céspedes, Hugo Olívar, reconoce la importancia de dar a conocer la historia de nuestro territorio. Y lamentablemente en el gobierno del autor Belisario Betancur vino una misión rusa que dijo que la historia no había necesidad de enseñarla, que ha quitado la historia, la cívica y las ciencias sociales en general. Pero sabemos que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Los errores, si no se conocen, se repiten. Hay necesidad de conocerlos y es la misión que tenemos los centros de historia, los que estamos ahora navegando en historia, de darle a conocer todo el pormenor histórico de nuestro territorio nacional para que no nos vamos a cometer errores que nos pueden perjudicar en el futuro.